Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción y adivinen de qué vamos a hablar hoy, de Dean Koontz, vamos a hablar de Dean Koontz así que chequense este video por favor porque es uno de los libros que creo que nadie ha reseñado así que, que corre la intro El marido, una novela que tiene cuantas, como 400, 300 páginas, no mira, 415 páginas es de la edición de Bantam, de ficción, New York Times, bestseller de Dean Koontz se llama El marido y que además es una novela bodria, una novela que me dio aburrimiento que me hartó, que también vi a kilómetros de distancia, pero así a kilómetros, casi casi hasta la CDMX estoy viendo el plot twist que te da, porque el plot twist que te da esta novela no manches, lo ves a un kilómetro, o a más de un kilómetro, porque de verdad Dean Koontz me decepcionó en esta novela, no hizo nada bien este hombre no me demostró su gran capacidad para crear historias y para hacerte confundirte, confundir tu mente y después darte la revelación para que digas, no manches, esto sí tenía sentido en todo momento con razón pasó esto, pero no, este señor largó bastante El marido de Dean Koontz no es recomendable, si tú nunca has leído a este hombre lo vas a sentir muy pesado, lo vas a sentir muy lento y vas a sentir que ya has leído algo parecido a esto ¿De qué trata el marido de Dean Koontz? este es nuestro protagonista, que no me acuerdo ni su nombre, o sea tan olvidable esa novela que ya ni siquiera me acuerdo de su nombre pero este protagonista pues es un jardinero, gana salero mínimo, tiene a su bella esposa los dos se aman, se quieren y dicen muchas cosas preciosas de esa pareja pero un día, cuando está cortando un jardín, le llaman por teléfono y le dicen tenemos a tu esposa y la tendrás devuelta por un millón de dólares y él se queda con cara de ¿qué? pero ¿por qué yo? yo nada más me dedico a cortar césped, soy un jardinero, no tengo dinero ¿por qué conmigo? y ellos le dicen, lo sabemos pero aún así queremos un millón de dólares y tú te quedas de madres ¿cómo le va a hacer este pobre hombre, este pobre jardinero que no tienen ni cómo conseguir dinero así de fácil para salvar a su esposa? lo cual, ay que rojo mi cabello lo cual nos lleva a que la trama te atrapa de principio a fin si te atrapa, porque quieres saber ¿qué onda con esto? ¿qué es lo que provoca todo este secuestro? ¿quiénes son los secuestradores? ¿y quién es el verdadero culpable de que a este pobre hombre le pase esto? ¿acaso se tratará de una venganza? ¿se tratará de un desquite? ¿o solamente es un hombre que fue escogido al azar y que estos hombres dieron la oportunidad de hacerle algún daño? bueno, pues esto se los va a resolver creo que casi como a la cantidad de unas 200 hojas, páginas y créeme que lo vas a oler a kilómetros el plot twist que te da es tan, tan obvio que incluso antes, cuando nada más te presentan a esa persona cuando nada más te están presentando a esa persona por Dean Kunz tú te quedas de, es él, él tiene algo que ver él que no sé qué, es que él no o sea, de verdad, Dean Kunz, ¿qué te pasó acá? no sé cómo defenderte en esta ocasión siempre que dicen que eres, pero de que no supiste hacer algo bien en una novela o que te hiciste mal otra y que no sé qué siempre trato de defenderte pero en esta ocasión no puedo defenderte no puedo defenderte en esta novela es tan, tan predecible y tan aburrida que ya sientes que dices ay ya, no leo nada más para decir ay ya, o sea, leí algo de Kunz pero ya, o sea, no, no te da ganas de leerlo y, eso sí, puntos positivos las escenas de acción son increíbles están bien construidas y te da esa tensión que te ofrece Dean Kunz la tensión que tú dices uff, si pasa algo, nos va a cargar el payaso y eso pasa, en muchas ocasiones pasa y también tiene muchas, este, ¿cómo podemos decirlo? le vi unas cuantas similitudes al psicoanálisis de John Katzenberg pero no en cuanto a la trama sino en cuanto a formas de cómo detallar o describir o guiarte en la trama lo cual es algo bueno y a la vez malo porque te la pasas comprando y además, pues como dije sí te atrapa de principio a fin pero cuando llegas al fin es como de, ok, ya la acabé pero qué mala hora, no estuvo buena lo siento, Dean Kunz no te pude defender en esta ocasión y espero, pues, me perdones soy un gran fan tuyo ya sé, tengo más libros acá que pronto haré un video de mi colección pero, no te puedo depender esto ha sido todo mi nombre es Charil Khan de Boy Meems Books para ustedes y espero les haya gustado esta reseña espero, si quieren leer al marido léanselo capaz a ustedes les gusta pero a mí no me gustó así que cuídense mucho les mando un saludote y bye bye y y y y y y y Gracias.